Esta lección de este video que subió a LeFour hace cuatro meses Me acabo de enterrar Que lo subió Y no saber de qué Hey, learn from Mi nombre es Gregory, estoy dentro de ti Estoy buscando una manera de salir vivo de aquí Quédate tranquilo que te voy a proteger Revelemos el misterio que se esconde Pizzaplex Listo, me deslizo entre conductos Aunque sea pequeño, soy astuto como adulto Los animatrónicos no pueden atraparme Porque tengo Tepa Blaster, me permite escaparme Me parece fantástico No me gustas comer, si me puedes cegar Tranquilo, mi amigo, que mi objetivo final será Escapar de una vez por todas el centro comercial Gregory, yo te puedo decir Y quieres quedarte, sabemos qué pasa aquí Exploramos el lugar, vamos a hacerlo Freddy Revelemos el misterio que van y esconde aquí Toma un mapa, toma un mapa, toma un mapa Pequeño hombrecito, si yo te atrapa Escucharán tu grito, esto de Freddy No puedes protegerte, tú lo hice con vos Demostraré los dientes, en esa oportunidad Para ganarme, placer no me da Puedes tocarme, yo uso mucha suerte Si vuelves a encontrarme, me sirve a sus zafados A letriz a tu carne En cuanto a emoticordias de mi territorio No te metas aquí dentro, será tu purgatorio Aunque sea peligroso, yo me meto en la tracción Porque la vaca se esconde, que hay que buscarle mi misión Que esa será tu tumba No así se derrumba Voy a dispararte bolas antes que toda su tumba ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Estoy muy divertida, no sé si todo Todo terminado Ya se ha aplazado Para tu depósito En Freddy se lo usado Oye, mocoso, vas como una bala Tú no eres consciente En lo que te has metido Te estás metiendo Con el mejor animatrón Y dijo que nunca habías conocido No puedes esconderte De mi olfato sobre la mano Y de mis ojos amarillos Que traspasan cada plano Porque para vencerme Te falta astucia Para conquistarme Unos cuantos años Para esta carrera Solo eres un principiante ¡Qué bien! ¡Oye, no! ¡Qué brilla! ¡Qué brilla! ¡Qué brilla! ¡Qué brilla! ¡Qué brilla! ¡Lue! ¡Lue! ¡Ay! ¡Alguien dijo, ¡Fiesta! ¡Ay! ¡Hay llegado cada pista que el más grande Music Mark! ¡El genio de los controles! ¡Que te pone a manifestar! ¡Querdas decir que vamo porque también he llegado! ¡Cuidase que los conductos son, serás exterminado! Si te topas conmigo no podrás respirar porque con mi mano te voy a atrapar Es favorito porque si te quedas quieto seguro serás cogido Freddy, se supone que debes estar en aislamiento Lo siento Vanessa, alguien me necesita, lo lamento Y tú mocoso, espera en la oficina hasta que tus padres vengan por ti Quédate tranquilo, que de aquí no puedes huir Espérame que dentro de poco voy a volver con un regalo muy delictante Será emocionante, muy impresionante Si te doy una pista para cortarte De cuantos secretos tengo una misión que me ha dado el mismo en aquella ocasión Pasa nueve niños como el primer paso, ahora lo que sigue es el piso ensartando No entiendo qué pasa, parece esta loca, ¿quién la ha controlado todo este tiempo? Parece que algo se está acercando debajo de nosotros y no lo entiendo Al fin he regresado No veo tus años, yo solo planeo volverte a la muerte como un hilo y lanzando Y el genio que me está a los animatónicos que ejecuta mi ordenanza ¿Qué te pasa Freddy? Algo controla mi cuerpo, será mío en todo su cuerpo No puede ser que se esté pasando, ¿quién eres tú? Pareces un muerto Mi mente tiene esta pena que ha gestado y regreso con la ayuda de Vanessa Yo la he manipulado, su mente diminuta con el piru que está en su cabeza Ahora mi marioneta, claro mi herramienta, usa que remanece para frivar mis venas No importa cuántas veces tú hayas vuelto, ¡Pokemorte Freddy! ¡Pokemorte Freddy! ¡Pokemorte! Gracias.